Bien, ahora vamos a tomar contacto con esta información, este avance en la investigación sobre la muerte de este abogado que se ha encontrado incinerado en los días atrás aquí, aquí cerca nada más en la localidad de Fontana. Para esto vamos a escuchar la palabra de Jorge Cantero, el Procurador General del Chaco, quien justamente nos comenta este avance y estos detalles sobre el informe en esta investigación. El día 31 de agosto, el último día del mes pasado, se incorporó a la causa que tramita en el equipo fiscal número 1 el informe final de la autopsia que agrega además los informes anatomopatológicos que son determinantes para despejar la sospecha de criminalidad. Los informes son realmente determinantes, como dije, porque no existen golpes, no existen ataduras, no hay nada que pueda sospechar la presencia de otras personas en el lugar del hecho en los premomentos del inicio del incendio, ¿verdad? Y lo que sí se puede establecer con certeza es que por el estado del humo en los pulmones, esta persona estaba viva cuando comenzó a arder su cuerpo, cuando comenzó a quemarse. Eso lo dice la pericia con absoluta exactitud. Incluso dice que se reservaron muestras para una eventual, por si hubiera algún cuestionamiento de que no sea el cuerpo de José Hernández, se reservaron muestras en el laboratorio del Instituto Médico Forense para un eventual examen de ADN. La teoría que manejan tanto los investigadores de investigaciones complejas de la Policía Provincial como la señora fiscal de investigación, Ingrid Benner, es que este hombre estaba alcoholizado. Eso también surge de los estudios químicos, de los estudios de bioquímica, anatomopatológicos que despejan la presencia de drogas, pero sí ameritan sobradamente que había alcohol en sangre y en exceso. Y la teoría de los investigadores es que este hombre al salir de la casa de su amigo que no había hecho más de cuatro o menos de cinco cuadras, se queda dormido sobre el volante, alcanza a ponerse en la banquina, queda con el pie acelerando el vehículo a fondo y eso podría haber producido ese roce del motor durante mucho tiempo, podría haber producido el inicio del foco ignio. Aún no cuenta la doctora Benner con el informe de Renault Argentina a quien ha solicitado un informe acerca de esa posibilidad de que el vehículo, al estar tanto tiempo acelerado a fondo, pueda dar inicio a este incendio que probablemente fue la causa de la muerte del abogado José Hernández.